Estos son 10 datos sobre los jabalís que no conocías. Dato número 1. Los jabalís son originarios de Europa, Asia y ciertas regiones de África, mas sin embargo se han trasladado a otros lugares por su alta capacidad adaptativa a diversos hábitats. Dato número 2. El jabalí es conocido como el peor invasor. Se ganó este título pues es uno de los animales más destructivos en general, arrasando a su paso con cultivos, vegetación y propiedades en su búsqueda de alimento. Dato número 3. Es un animal omnívoro. El jabalí se alimenta de vegetales, fruta, hierba, huevos, carroña, aves y invertebrados y come básicamente lo que encuentra por su camino. Dato número 4. Los jabalís tienden a moverse en manadas matriarcales, dominadas por una hembra, que van desde los 15 hasta los 30 individuos. Dato número 5. Sabías que los jabalís tienen un periodo de gestación de hasta 120 días o 4 meses y pueden llegar a dar a luz hasta 12 crías. Dato número 6. Sabías que mientras más oscuro se pone el color del pelaje de un jabalí, es porque más envejece, además le comienzan a salir pelos blancos como si fueran canas, que, por el contrario, cuando son jóvenes tienden a tener un pelaje más claro e incluso pelirrojo. Dato número 7. Sabías que su sentido más desarrollado es el olfato y el oído, el cual les permite estar alerta de sus amenazas, depredadores y además encontrar sus alimentos, ya que no cuentan con una gran visión. Dato número 8. Sabías que los jabalís tienen comunicación a base de sonidos muy desarrollados, ya que pueden lograr hasta 106 diferentes sonidos a lo largo de su vida para comunicarse entre sí. Dato número 9. Sabías que los jabalís no sudan, ellos no tienen glándulas sudoríparas, es por eso que toman constantes baños de lodo o de barro, los cuales le ayudan a regular su temperatura y protegerse de los molestos insectos. Dato número 10. Sabías que los jabalís son animales que tienden a transmitir muchas enfermedades, ya que son portadores de un gran número de bacterias, virus y parásitos. Ellos también se pueden cruzar con cerdos domésticos, lo cual es preocupante en el sector ganadero por la transmisión de virus o enfermedades.